¿Qué es la gente que está aquí? En general yo creo que sí. Tiempo se puede sacar para lo que quieras, está claro. Pero si tienes que priorizar igual, priorizas el estudio antes que la lectura. Sí, con los compañeros bastante, sobre todo cuando he acabado el libro y quiero que alguien me recomiende algo, les pregunto a ver qué están leyendo, si hay algún libro interesante que me pueda venir bien, pues para dar clase o para saber sobre algún tema. De las últimas veces que me han recomendado un libro, estábamos hablando de economía y me recomendaron principios de economía, que es bastante denso, pero aún no lo he empezado. Lo tengo ahí para la lista de todos de los que tengo que leer. No mucho yo creo, más de sobre divulgación no suelen recomendar mucho. Yo creo que como el tiempo es tan limitado para las clases, pues se centran sobre todo para ampliar temarios si quieres profundizar en algún tema, pero en general de otros, o sea, para divulgación o lo que sea, no. Vamos, y yo este año he dado clases y tampoco he recomendado sobre divulgación, ¿eh? Solo he recomendado para que amplíen conocimientos. Pues si estás explicando un tema, un teorema que ocurrió en tal año, relacionar la historia que había en la época está bastante bien. Ahora que me lo dices es algo para que pueda hacer. Yo creo que sí. Me parece que hay un club de lectura, además, aquí de la universidad y la biblioteca está muy bien, sobre todo que es muy accesible, que puedes entrar, ojear los libros, si no te gusta no lo coges y eso también facilita, vamos, para mí sí lo fomenta. Yo creo que un título sugerente, algo que me llame la atención, también que el libro sea nuevo, o sea, que no sea de hace 100 años, más que nada porque luego el vocabulario es bastante difícil y en general, pues, algo que sea, que me llame la atención. También la cubierta bonita ayuda. Sí, bueno, las de divulgación de aquí de ciencias me encantan. En el inter, también he sacado libros sobre capacitación lingüística para prepararme exámenes de inglés. En caminos hay guías de viaje, que también he usado alguna vez. O sea, es bastante completa. Las dos. Hasta hace poco solo en papel y luego ya me regalaron un e-book y desde entonces, cuando voy de viaje, sobre todo porque es mucho más cómodo y tiene la luz, que luego también facilita si vas en el autobús o lo que sea para leer y, hombre, en papel me gusta cuando estoy en casa. Yo creo que porque siempre estoy acostumbrada a leer en papel, entonces me resulta mejor. Me gusta más en papel. ¡Gracias!